Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa CLIC de Comunidad Empresas de Antel. Hoy tenemos un curso especial de facturación electrónica, dictado por Manuel Ríoseco de AftraGiro. Comunidad Empresas es la comunidad que inspira, conecta y acelera negocios para la comunidad de empresas que son parte de Antel Empresas. Pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de arroba.antel-empresas y adicionalmente pueden interactuar con todos nuestros contenidos y asesorarse con nosotros a través de www.ce.antel.cl Y bueno, los esperamos con todos nuestros contenidos y van a poder encontrar el contenido de esta clase en nuestro sitio. Nuestro profesor de hoy es ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción, experto en factura electrónica con más de 15 años de experiencia en esto y más de 7 años en AftraGiro y gerente en AftraGiro, empresa de facturación electrónica con más de 300 clientes a lo largo del Chile. Y bueno, habiendo presentado eso, por favor, asentemos con las clases. Gracias, Jana. Hola, buenas tardes. Bueno, Jana ya me presentó, entonces les voy a contar lo que vamos a ver hoy día. He definido un objetivo, ya, para que todos estemos claros de cuál es el enfoque que le he dado a esta presentación. Después un poquito vamos a hablar de qué es lo que es la factura electrónica, que la mayoría de esas es más o menos lo que es. Vamos a hablar también de los procesos que hay involucrados al adquirir una solución de factura electrónica. O sea, está el enrolamiento, que sería uno de los primeros procesos. El modelo de operación de facturación electrónica. Tres pilares de una solución de facturación electrónica. Los tres pilares actuales de una solución de factura electrónica son emisión, recepción y sesión de documentos electrónicos. Siempre tienen que estar considerados dentro de cualquier solución que ustedes quieran adquirir, su empresa quiera adquirir. Los modelos de implementación que existen en el mercado, que es lo que están ofreciendo actualmente los proveedores de factura electrónica. Y un breve resumen. Debo decir que tuve una pequeña descoordinación y envío una PPT un pelín distinto a la que es la PPT final. La PPT final va a estar disponible al finalizar el webinar, pero esta PP tiene unos pequeños cambios que hice. Así que voy a tratar de hacer que parezcan que no existen. Los otros seminarios web mostraban una lámina bonita aquí al inicio. Quise partir con una que fuera un poquito más fea, que es el tema de la obligatoriedad. Este es el calendario que estableció Servicio Impuesto Interno hace un par de meses con respecto a la necesidad, ¿no es cierto?, de sumarse a factura electrónica de la empresa de acuerdo a su tamaño. Las grandes, entonces, que facturan más de 100.000 OF, más de 2.400 millones al año, deben sumarse en nueve meses. Y por ende, el 1 de noviembre de este año deben estar operando con factura electrónica. Entre las medianas y pequeñas existe una diferenciación, pero en el texto rigor, 18 meses, ¿no es cierto?, todas las que están acá, obviamente, deberían representar a empresas urbanas, van a tener que estar obligadas el 1 de agosto. Y así empieza a extenderse un poco el plazo para que el 1 de febrero del 2017, todas las empresas del país, que son alrededor de 500.000 según cifra de Servicio Impuesto Interno, estén sumadas a la factura electrónica. El objetivo del seminario, ¿no es cierto?, yo preparé el seminario pensando en preparar a la empresa, a los asistentes que vengan acá representando a su empresa, para tomar una decisión informada respecto a la implementación de factura electrónica. Y, por ende, la idea es entregar todos los elementos necesarios para buscar una solución acorde a sus necesidades. Existen muchos matices respecto a la implementación y, a lo largo de mis años de experiencia, lo he ido recogiendo a través de todos mis clientes. Y, por ende, tuve un planteamiento que generé de acuerdo a mi experiencia, para generar esta presentación. ¿Qué es lo que es la factura electrónica? Este documento tiene una idea y no es más que un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de operaciones comerciales entre contribuyentes y que reemplaza a las facturas en papel. En este caso, se utiliza un formato llamado XML para poder transferir estos documentos y se utiliza un mecanismo de firma digital para poder generar autenticidad a este documento. La firma digital le da tanto autenticidad como, perdón, se me fue el término, validad, validez, porque no puede ser modificado si es modificado la firma falla. Y autenticidad porque el que firma es el dueño del documento, es el que efectivamente generó ese documento. El facturador electrónico habilita al contribuyente como emisor y receptor de documentos tributarios electrónicos. El ser facturador electrónico implica que yo ahora voy a emitir sus documentos electrónicos y además debo recepcionar los documentos electrónicos de todos mis proveedores electrónicos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es la factura electrónica. Aquí habían unos pequeños cambios que hice respecto al enrolamiento. Iba a hablar un poco del certificado digital como primera etapa. El certificado digital es como la firma, ¿no es cierto? Pero una firma que me sirve para trabajar de forma electrónica. Me representa únicamente a mí. Y tiene que ser adquirida inicialmente por el representante legal de la empresa para poder iniciar el proceso de postulación. Es obligatorio que sea el representante legal el que inicie la postulación con su firma digital. Luego de eso se pueden utilizar otros firmantes desde dentro de la empresa, el contador o quien se estime, para poder realizar el proceso después de enviado de documentos, de consulta o descarga de folios electrónicos, etc. Esa es una PPT que me faltaba entre medio ahí. El enrolamiento es un proceso de certificación necesario para poder operar con factura electrónica. Existen tres versiones, ¿no es cierto?, de posibilidad de sumarse a esto de la factura electrónica. Una es MIPIME. Y MIPIME, la restricción que impone es que tienen que ser empresas que no facturen más de 500 millones en los últimos 12 meses. Esa es la única restricción de MIPIME. Luego tenemos el enrolamiento FastTrack, que son soluciones de software específicas que ya vienen aprobadas y no necesitan un enrolamiento. Y luego tenemos el enrolamiento normal, el que provee la mayoría de las empresas, en las cuales se adquiere el software. Y luego se tiene que realizar un proceso de enrolamiento específico para la empresa la cual está adquiriendo el software. El enrolamiento MIPIME es automático. Uno ingresa a MIPIME y obtiene una resolución inmediata de servicios puestos internos con la cual puede empezar a operar la factura electrónica. Ahí me equivoqué, como decía, yo hice una corrección al APPT. Ya está en la corrección que eso es para el rango de las microempresas y no es el rango de las que pueden operar con MIPIME. 500 millones es el rango, no 57 millones como lo indico ahí, 2.400 UF o aproximado. El enrolamiento MIPIME también, si uno es costoso de MIPIME, no tiene opción de integración. Uno usa el portal MIPIME como si fuera una máquina de escribir solamente. Y por ende no puede, o tendría que, si ya cuenta con un software de gestión en su empresa, no tiene la opción de que automáticamente se traspasen los documentos desde su software de gestión a esta máquina de escribir de MIPIME que ofrece servicios puestos internos de forma gratuita. Ese es uno de los primeros peros. Y aparte generan un formato PDF estándar para impresos, no pueden haber customizaciones. En realidad es una máquina de escribir en servicios puestos internos. Para empresas que generan pocas facturas, no es problema, si generan 20, 30, 50 facturas, qué sé yo, al mes, operar en mi sistema de gestión, generar todos los procesos hasta que se genera la facturación y luego retipear en el MIPIME la factura, no es un problema. Entonces esa puede ser una buena opción para empresas de bajo volumen y sin interés en que el proceso esté completamente ligado, el proceso de gestión de su empresa. Luego tenemos las soluciones fast track, que son esas cuatro, no hay más. Esto desde que partió del 2003 están. Entonces eso habla un poco de que ese modelo puede ser muy atractivo, de que uno compra una solución y está automáticamente en factura electrónica, no así los otros que generan un enrolamiento que típicamente estaba durando un mes hasta hace unos meses atrás. Esta solución uno la compra, la instala y es facturador electrónico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas tienen otro software, tienen otras necesidades, necesitan customizar algunas operaciones y por ende estas soluciones son específicas. Si a alguno de ustedes les gusta esta solución, la explora y cumple con los requerimientos de su empresa, entonces una solución fast track es la solución que ustedes requieren. Luego viene el enrolamiento normal. El enrolamiento normal es provisto por todas estas empresas. Actualmente, este pantallazo fue tomado hace dos días atrás. Toda esta empresa entonces vende en un software, pero cada empresa que lo adquiere tiene que realizar el proceso de enrolamiento, servicio puesto intento. Una vez adquirido, entonces la empresa le dice a su proveedor, mira yo opero con todos estos tipos de documentos, yo quiero certificar estos documentos adicionales, opero con estos impuestos adicionales, por ende se genera una customización del software o de la integración y luego se genera el enrolamiento, o sea, genera un proceso que lo voy a escribir un poquito más adelante. El enrolamiento del proceso entonces se debe cumplir con los requisitos de postulación, que es ser contribuyente de primera categoría, no tener problemas con servicios puesto interno, están ahí en la página de servicios puesto interno, no los recuerdo en este momento, pero son tres y no son tan complicados. La postulación debe ser efectuada por el representante legal, autenticado con certificado digital, eso ya lo dije, certificado digital entonces es obligatorio que lo compre el representante legal inicialmente, el representante legal debe inscribirse como postulante en servicio puesto interno, realizar el proceso de certificación, que en un estricto rigor ese proceso lo van a realizar las empresas proveedoras de servicio. Y entonces el SI autoriza al contribuyente a ser emisor de factura electrónica. Existe, o sea, típicamente el representante va a comprar el certificado digital y se lo va a pasar a su proveedor, en el mercado se entiende, hay muy pocas personas que han tenido dificultades de entregar su certificado digital, y nosotros lo hemos tenido que ayudar a que ellos mismos realicen el proceso de postulación, y nosotros después nos autorizan algún certificado digital de nosotros, y con ese realizamos el proceso de enrolamiento. Pero en el estricto rigor, a pesar de ser un documento súper, un elemento para firmar electrónicamente, que me valía a mí, que dice que yo efectivamente generé una firma electrónica, no existe así como un interés desmedido así de proteger ese certificado, se tranza sin ningún problema actualmente. El enrolamiento, que es el proceso que realizamos todas las empresas para nuestros clientes, consiste en esa serie de pasos. Se ve un poco complejo, pero ya está más o menos estandarizado. Se parte con que el contribuyente cumpla con los requisitos y se pueda iniciar el proceso, obtención de certificado digital, luego el contribuyente adquiere, ¿no es cierto?, el proceso del software, se postula, se valía la información del contribuyente en el ambiente de certificación, claro, se postula y se empieza a un ambiente que provee el servicio puesto interno de certificación para poder generar esta certificación. El contribuyente es aceptado por servicio puesto interno y se entrega un set de pruebas. Con ese set de pruebas nosotros empezamos a trabajar para construir, construir un set de facturas que son enviados al servicio puesto interno, a la versión de certificación, a la versión del ambiente de prueba, y se genera la revisión. Se avanza al siguiente paso, un set de simulación, en el cual el contribuyente nos indica a nosotros cuáles son los productos que él transa, cuáles son los productos que él vende, y se genera entonces un set de simulación, en el cual se generan facturas muy similares a la operación que tiene el cliente. Nuevamente el servicio puesto interno revisa este set de pruebas de forma automática y entrega un avance a la siguiente etapa. Hay un intercambio de información, el servicio puesto interno envía documentos de ejemplo que pueda recepcionar este cliente de prueba y entonces el software tiene que entregar respuesta a estos documentos. Es como que mi proveedor me está vendiendo electrónicamente y yo tengo que entregar mis acuses comercio, perdón, acuses de recibo de esos documentos electrónicamente y con lo cual me validan que estoy capacitado para tanto emitir y tanto para recibir documentos. Luego viene esta etapa que es la más complicada de todas, la que demora más y en este momento es la que está haciendo cuello de botella de las certificaciones, pero hace poquito se subió una plataforma para hacer una revisión mucho más rápida, que es la de los documentos impresos. Uno genera las muestras impresas, tienen que cumplir con todas las especificaciones de servicio puesto interno de acuerdo a la documentación y entonces el servicio puesto interno entrega un visto bueno y en la cual se genera un, bueno, con ese visto bueno uno puede hacer una declaración de cumplimiento de requisitos. Cumplí todos los requisitos, ahora estoy capacitado para esperar la próxima resolución que emite el servicio puesto interno que actualmente son cada 15 días, los 15 y los primeros días de cada mes. Entonces, sí o sí uno parte con el proceso de certificación y no es un enrolamiento fast track, el proceso va a tardar a lo sumo, o sea, a lo menos 15 días, podría tardarse 30 días en uno partir y operar con factura electrónica. Un repaso del modelo actual, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar del modelo de operación ahora en estas siguientes PPTs. Bueno, todos conocen el modelo actual, existe un timbrado de folio en servicios puesto interno que hay que ir físicamente con mis facturas preimpresas, hay que resguardar las facturas que se imprimen por un periodo, hay que enviar a la imprenta, ¿no es cierto?, los preimpresos, hay que enviar por correo si mi cliente está en un lugar alejado, ¿no es cierto?, generando la compra, y el receptor igual está obligado a generar un almacenamiento, y por la cual el servicio puesto interno genera revisión de compradores o revisión de vendedores de estas situaciones, ya de que estén guardadas sus facturas por un periodo. El sistema nuevo, quizás no es muy bonito el monito, pero más adelante vamos a pasar a un detalle un poco de este sistema nuevo, el modelo de operación. Este monito lo sacamos del servicio puesto interno. El emisor envía un documento directamente al receptor en formato XML, y este es capaz de, o sea, un receptor electrónico, a capturar ese documento y poder validarlo inmediatamente en su sistema. La autorización de folio se hace vía página web de servicio puesto interno. Servicio puesto interno no permite la automatización de ese proceso, debido a que el interés del servicio puesto interno es que el contribuyente esté accediendo constantemente a la página del servicio puesto interno para informarse de ciertas cosas que le puedan querer informar, sobre todo si tiene alguna situación pendiente. Y el documento también obviamente se envía al servicio puesto interno para que quede como válido, como válido emitido al receptor. Hasta hace un tiempo atrás la autorización de folio no tenía restricciones. Uno podía descargar millones de folios sin ningún problema. Es como que uno iba a servicio puesto interno con mil cajas y se las timbraban todas. Existía ese tema y resulta que en agosto del año pasado el servicio puesto interno levantó una restricción y generó un algoritmo de cálculo de folios, lo que nos generó un dolor de cabeza a todos los proveedores, ya que todos nuestros clientes estaban operando en sus puntos de venta, qué sé yo, descargaban un millón de folios, asignaban cien mil a cada punto de venta y estaban todos felices. Pero al momento que se le empezaron a acabar, servicio puesto interno decía, no, ¿sabes qué hora? Dejo de descargar de mil folios. Y ahí se empezó a generar un problema porque se tuvieron que generar desarrollos nuevos para poder soportar esta nueva restricción. Y la idea de servicio puesto interno en realidad es, claro, no me bajes 10 millones de folios porque no te voy a ver en 10 años, ¿no es cierto?, al contribuyente, va a estar operando nomás. Pero sí ahora van a vencer los folios y sí van a estar restringidos. Entonces sí vas a estar obligado a meterte al menos una vez cada trimestre a servicio puesto interno y te vamos a poder informar cosas. Ese es más o menos el interés que tenía servicio puesto interno que nos comunicó a nosotros de generar ese cambio en agosto del año pasado. No, no, no. ¿Cómo? Ya. Sí, ya, me voy a quedar en mi... Sí, a ver, vamos a ver si es que era... Era bien complejo, era un esquema que utilizo yo para... A ver, veamos un segundo. Una PPT quedó mala. Aquí está la imagen. Ah, ya, bueno. Estupendo, estupendo. Dejeme levantarla. Acá está. Estupendo. Ahí viene. Ya está en la PPT que ha sido por el formato que la puse en la PPT y que después se transformó. Falló. Bueno, esa es la PPT. Tenemos entonces el modelo en detalle, el modelo de operación electrónica que implica que nosotros tenemos una solución de facturación electrónica, ¿no es cierto? Acá, que puede estar tanto corriendo en nuestros servidores, los servidores de la empresa como puede estar corriendo en los servidores del proveedor. Lo típico es que existan dos modelos, un modelo de arriendo y un modelo de in-house, que se llama, que es que uno adquiere la solución para tenerla en su propio intranet, por decirlo de una forma. Entonces tenemos que el ERP o software de gestión de la empresa se conecta a través de cierta interfase de proceso con este servidor de facturación electrónica. Lo típico es que se conecten las interfaces de proceso principales, procesar documentos electrónicos, consultar el PDF de los documentos electrónicos, cargar documentos tributarios tradicionales que ya va a desaparecer con esto de la obligatoriedad, consultar los recepcionados, consultar verificación de servicios públicos internos. Eso se hace a través de interfaces de proceso a este servidor, que como digo puede estar en cualquier lugar. Y luego de eso, el modelo de operación de una solución de factura electrónica implica que hay paneles de administración, típicamente panel de emisión y panel de recepción, el cual también puede ser integrado desde el software de gestión de la empresa o puede ser provisto por el mismo proveedor de la solución, en la cual uno va a poder ver los estatus de los documentos que procesó, ¿no es cierto? Porque ese documento uno lo emite, se envía a servicios públicos internos, ¿qué estatus tiene servicios públicos internos? Ok, estamos ok. Luego que el servicio públicos internos me dice estamos ok, yo puedo enviarlo al receptor electrónico. Ese receptor electrónico me tiene que hacer un acuse de recibo electrónico y luego, si ahora ya se está volviendo necesario, un acuse comercial de ese documento electrónico. Entonces, todo eso, en mi panel voy a ver cada uno de los documentos y todas las etapas que va pasando hasta que llega a un acuse comercial, en el cual yo sé que mi receptor aceptó comercialmente ese documento y por ende ya va a poder ser pagado. El panel de recepción es más o menos parecido, en donde me llegan los documentos electrónicos y yo voy a tener que generar acusas comerciales además. ¿No es cierto? Me llegó un documento y yo quiero rechazarlo porque no corresponde a una compra efectuada por mí y lo puedo rechazar o lo puedo aceptar comercialmente. También, obviamente, la administración de los folios. Yo bajo los folios de servicios puestos internos, los subo a través de este aplicativo y una administración de certificados digitales. Yo indico todos los firmantes que tengo en mi empresa, típicamente uno o dos, y con eso va a operar la solución de factura electrónica. El resto del modelo es más o menos lo que todos conocen. Este servidor se comunica con servicios puestos internos y envía tanto DTEs, libros, sesiones a servicios puestos internos y genera también la verificación de estas mismas operaciones. Se envía a través de un HTTPOS, un XML, y después se pueden realizar verificaciones a los web services de servicios puestos internos, con los cuales se alimentan estos paneles. También se genera la notificación a receptores electrónicos. La cual, hasta el día de hoy, es incompleta, es susceptible a falla. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Se producen siempre problemas entre empresas, porque, claro, tú enviaste un email con el XML y tu cliente te dice, yo nunca recibí ese documento, hay problemas de pago, y por ende se está implementando un nuevo modelo entre los miembros de la ACTI, proveedores de factura electrónica, para poder dejar un poco más robusto este sistema de intercambio y que se transforme en una comunicación entre web services. Sorry si estoy hablando de web services, a lo mejor no comprenden mucho, pero web services es como se comunican en realidad los computadores a través de internet. Eso sería la simplificación máxima de lo que puedo decir que es un web service. También acá la solución de factura electrónica tiene que ser capaz de, a los clientes no electrónicos, entregar un impreso a través de una consulta vía igual URL y también notificar a clientes no, perdón, aquí a emisores electrónicos, pero también puede generarse una notificación a clientes no electrónicos mediante un mandato. Mi cliente acepta que yo le envíe los documentos vía web y por ende se le envía también un PDF a su casilla electrónica. A todos mis clientes electrónicos no tengo para qué consultar un correo porque en Servicios Puesto Interno existe un listado de todos los emisores electrónicos donde yo puedo acceder a la URL, perdón, al correo de intercambio de documento, donde debo enviarle el PDF. ¿Cambiemos, Jana, entonces? Para que la gente, lamentablemente... ¿Y no vieron eso o sí lo vieron? ¿Lo pudieron ver? No, no, no. Ok. Ya, entonces ahí estaba esa PPT. Ah, ya. Ahí sí. Emisión, recepción y sesión. Esto es lo que quería hablar yo delante. Les comenté tres pilares del modelo electrónico. Cualquier solución debe contemplar estos tres pilares. ¿Ya? En este momento, una solución de factura electrónica tiene que contemplar esto, sí o sí. Cuando partió factura electrónica, el énfasis estaba acá, en la emisión, emisión de documento. Todas las soluciones estaban enfocadas en eso. Y de a poco se empezaron a dar cuenta que existía una demanda por el tema de la recepción, potenciar la recepción. Y en el año 2008 o 2009, Codelco y grandes empresas partieron con una idea que era automatizar sus procesos de compra, en la cual ellos generaban una orden de compra, por ejemplo, y la recepción electrónica tenía que ser más potente, tenía que ser capaz de identificar a cuál orden de compra, por ejemplo, era la relacionada con esa factura. ¿Por qué me estaban facturando? Entonces se estableció un formato de grandes empresas, que se le llaman, con la cual se potenció la recepción electrónica y se validó como un método súper importante para estas empresas para poder controlar sus compras. Entonces, en ese momento, por ejemplo, Codelco, CCU, COPEC, le dijeron a todos sus proveedores, oye, si tú quieres facturarme a mí, tienes que ser electrónico. Y eso fue como un potenciamiento igual de lo que fue la factura electrónica. Entonces, emisión partió, 2004, 2007, 2008, recepción se potenció alrededor del 2008, 2009, recuerdo yo, y sesión electrónica estos últimos tiempos se estaba potenciando un poco más, sobre todo con el tema de la obligatoriedad de factura electrónica. Ahora la sesión se va a hacer un poco más cotidiana, ¿no es cierto?, para la empresa, porque van a poder hacer factoring o van a poder hacer movimientos financieros de propiedad de empresas de un holding, por ejemplo, al traspasar facturas, ¿no es cierto?, que son... Lo que tenemos, emisión, la solución de factura electrónica tiene que ser capaz de generar documentos electrónicos, obviamente, validar estos documentos electrónicos, timbrar, el timbrar es el proceso con el cual se puede generar una versión visible, una versión entendible para, entre comillas, entendible para humano, o más fácil verificable por humano, en la cual se genera ese timbre digital que se ve en toda la factura electrónica, en el cual se puede pistolear y se puede verificar el documento. Ya eso trae un compendio de lo que es el documento y su firma digital, por lo cual, eso reguarda la autenticidad del documento. Luego, tiene que ser capaz de, obviamente, firmar el documento, despachar a Servicios Puesto Interno, verificar en Servicios Puesto Interno este documento, notificar a los emisores. También la solución tiene que ser capaz de recepcionar los documentos de mis proveedores, validar, verificar esos documentos en Servicios Puesto Interno, ser capaz de generar acusas de recibo inmediato de ese documento, me llegó el documento, y luego, ser capaz de proveer interfaces para generar acusas comerciales de ese documento. Entonces, este es como un resumen de todo lo que tienen que exigirle a cualquier proveedor de factura electrónica. Luego, la sesión, si a lo mejor algunos van a ver lejano la necesidad de hacer sesiones electrónicas, pero los que sí encuentren esto como algo útil para su empresa, van a tener que exigir generar, validar, firmar, despachar sesiones de Servicios Puesto Interno. Hasta hace un tiempo atrás esto era tan informal que uno tenía que, que todas las personas, las empresas que querían hacer factoring, generaban la factura en su software, bajaban el EQML, se lo pasaban al banco, le decían, oye, ¿qué puedo hacer con este EQML? Si el EQML tenía una plataforma de sesión, el mismo banco hacía la sesión electrónica. Entonces las plataformas, los proveedores no tenían toda la solución, menos verificar, menos notificar involucrados, entonces ahora sí están las capacidades para generar todos estos procesos. Ya tienen que ser exigidas. Acá igual se produce un tema. Bueno, este es un panel, ¿no es cierto?, de uno de nuestros clientes, integradores de nuestra solución de factura electrónica, el cual tiene un panel de emisión en donde se ven las facturas electrónicas de su cliente y en la cual se puede ver el estado en servicios puestos internos, por ejemplo, ¿qué pasó con todas esas facturas? Están OK en servicios puestos internos. Luego se genera un acuse comercial y como se aprecia, muy pocas empresas, en realidad en este listado de 10 empresas, solo una tiene un acuse de recibo. Eso significa que, claro, nosotros enviamos los documentos, pero no todas las empresas están realizando este proceso. es un tema que se repite, que se producen muchos problemas en este momento, pero ya se está trabajando en una solución. Y el acuse comercial, bueno, a lo mejor aquí el ejemplo fue malo, fue de saque mal la foto porque debería haber sacado una en donde efectivamente se produjeran acusos comerciales, sobre todo las empresas más grandes son las que están haciendo el acuse comercial. Y aquí va a aparecer, claro, acusado de recibo, le llegó a mi cliente y mi cliente me dijo OK, yo te la voy a pagar acusado comercial o te la rechazo comercialmente porque el monto no cuadra, etc. Y todo eso se produce electrónicamente entre las empresas. Y aquí hay un par de opciones que en realidad cualquier solución va a tener que tener, que es, por ejemplo, consultar el estado si es que automáticamente no estuviera, notificar automáticamente, notificar nuevamente, por ejemplo, si el cliente me dice ¿sabes que no me llegó? o ya te la notifico de nuevo. Y aquí viene un pequeño error que es que copié esta PPT tres veces y por ende no existe aquí el panel de recepción que sí va a estar en la corrección que en estricto rigor es, la base es la misma, puede tener un estatus en servicio puesto interno, no necesariamente porque en realidad todas las que caen al panel de compra están verificadas. Si caen al panel es porque la solución las verificó y dijo oye, está OK, está bien firmada, está en servicio puesto interno, te la vamos a bajar en el panel de compra, por ende tú ahora podrías hacer un acuso comercial si es que gusta, perdón, recepción, recepción, claro, recepción, yo hago un acuso comercial, yo hago un acuso comercial, no me llega un acuso comercial, entonces tenemos un botón donde yo puedo levantar un panel y digo yo acepto este documento o rechazo este documento. Eso sería el panel de recepción que sería muy parecido al de emisión pero tiene esos pequeños cambios que les digo y van a estar en el cambio de la PPT. y sesión es prácticamente lo mismo, son tres paneles súper bien diseñados para que sean idénticos pero lo que va a pasar acá es que los documentos igual van a estar con un estatus y van a estar con un estatus de sesión, cedí este documento o no y si no lo cedí voy a tener un botón en el cual yo voy a poder pinchar y generar una sesión a mi sesión a mi sesión a mi factoring etcétera y voy a tener los estatus entonces en estricto rigor los tres paneles principales van a hablarme del documento en sí la individualización de ese documento hablando en monto en tipo de documento etcétera y también vamos a tener acá entonces unos paneles de estados más una botonera que me va a permitir generar operaciones respecto a ese documento modelo de implementación ya este modelo de implementación es lo que yo he recogido a lo largo de todo el tiempo que he ido trabajando en factura electrónica existen más o menos tres modelos ¿no es cierto? que ofrece el mercado y de las empresas que les mostré que eran enroladores normales por ejemplo existen varias que tienen este modelo algunas solamente integración de él algunas fuertemente integradas hay un compendio de soluciones para su empresa tenemos una posibilidad que es la externalización de la operación las soluciones más sencillas de de factura electrónica es que uno adquiere una solución para tipear DTE y seguir operando con el actual software de gestión es como en mi PYME pero si yo facturo más de 500 millones no puedo usar mi PYME por ende y claro hay algunas empresas que facturan más de 500 millones pero emiten 20 documentos al mes por ende dicen no, no sé qué vamos a hacer una externalización de la operación vamos a tener una maquinita de escribir que me hace los documentos electrónicos en la web esta y me sale súper barata un par de UF al mes que se yo uno UF al mes y pego los documentos estamos todos felices y yo sigo trabajando con mi software de gestión luego tenemos el modelo integrado débil se integra solo el proceso de emisión o algunos procesos que son cercanos a eso y los demás procesos o funciones se acceden a través de un software externo mi software integra al proceso contra el servidor de ello o contra el servidor que yo compré la solución para mi intranet y se integra solamente el proceso de emisión y todo lo otro es un software que yo veo a través de la web donde yo veo los estátulos los paneles todo el tema entonces solamente puedo emitir documentos desde mi software y todo lo administro voy a ver afuera ese es el modelo de integración débil y el modelo fuertemente integrado es el que te proveen todas las interfaces para poder desde tu propio sistema integrarse al modelo de facturación electrónica en donde uno puede desarrollar sus propios paneles y todo eso si uno ya tiene un ERP armado en su empresa va a querer ese último pero los tres son totalmente válidos acá claro esta PPT la completé en la corrección lamentable acá no está quería seguir completando eso dos versiones del modelo de implementación servicio como servicio o como in-house el in-house es mucho más caro obviamente el servicio es que yo me conecto al servidor de mi proveedor y pago un mensual típicamente basado en la cantidad de documentos que yo emito porque eso es lo que le va a generar los dolores de cabeza a mi proveedor cuando hayan problemas ¿no es cierto? si yo emito dos mil no es lo mismo que emita cincuenta mil al mes conectado a mi servidor porque la probabilidad de error es un poco mayor y también vemos la versión in-house que es donde yo quiero resguardar la seguridad de mi información que se yo entonces instalo un servidor en mi propia empresa y compro esta solución operando ahí y por ende esa solución es un poco más cara o relativamente no sé un poco más cara puede decirse y se debe pagar un costo mensual de mantenimiento que se yo esas son más o menos las modalidades debido a estos mismos cambios que les comento o sea el cambio que se produjo en agosto del año pasado remeció todos los proveedores de software se tuvieron que actualizar todos los in-house se tuvieron que actualizar todas las soluciones web y el cambio que viene ahora con el protocolo de intercambio avanzado también entonces por ende claro yo compro un producto pero no un producto final o sea siempre van a haber cambios siempre van a tener que haber mejoras en resumen consideraciones a tener yo anoté un par de más consideraciones acá cuando hice las correcciones hay que tener en cuenta la cantidad de documentos mensuales que emite la empresa ahí no está bueno el tamaño de la empresa por el tema de la obligatoriedad la complejidad de la operación de la empresa si utiliza impuestos adicionales o o o algunas operaciones que de repente hay documentos que son súper poco ocupados como las liquidaciones de facturas por ejemplo y eso puede generar una una extensión en los plazos de de la de la implementación o del del enrolamiento porque son documentos que no se transan muy muy típicamente también se tiene que considerar si se cuenta con un software actualmente y se quiere mantener ese software o se puede cambiar a un software nuevo el reguardo de la información mi información la información de mi empresa es privada mi gerente es súper quisquilloso con la información no quiere que esté en un servidor de tercero quiere que esté acá y por ende está dispuesto a pagar un poco más por tener la información acá la capacidad informática que también tenga la empresa para realizar esta implementación eso es entonces lo que tenía que decir buenísimo bueno primero demos un aplauso a Manuel Río Seco bueno este curso es parte de comunidad de empresa nuevamente para inspirarse sobre tendencias y sobre noticias para pymes conectarse con otros con especialistas y asesorarse con la información que ustedes necesiten de parte de Entel Entel también tiene un sistema para implementación de factura electrónica que se llama factura net que se pueden contactar con cada uno de los ejecutivos si actualmente son clientes de Entel viene con integración con ERP mesa de ayuda especializada viene con la implementación con el soporte con casi todas las herramientas de factura electrónica cuentan con ello el servicio tiene cobertura nacional pueden personalizar la factura es un servicio que está disponible en casi la mayoría del sistema o sea personalizar la factura y enviarlas con el loguito de la empresa como corresponde y tiene el portal web para poder entrar directamente a sus documentos electrónicos y permite generar distintos perfiles porque evidentemente no queremos que todo el mundo vea todas nuestras facturas y la personalización del mail de distribución que es de donde salen las facturas desde la empresa bueno esta es la solución de factura net ahora vamos a pasar a bueno tenemos la duda el tema sobre el certificado digital no sé si a alguno les quedó la duda del certificado digital bueno todas esas cosas y todas las dudas las vamos a empezar desde ahora así que bueno le dejamos muchas gracias a la gente que participó a través del streaming de youtube lo dejamos súper invitados estamos disponibles para ustedes a través de nuestras redes sociales entre arroba entel guión bajo empresas con lo cual podemos responder sus preguntas participar con las promociones y bueno enterarse de los próximos cursos y todos nuestros cursos y todo nuestro material está disponible en www.ce.entel.cl muchas gracias y bueno nos despedimos y seguimos con las preguntas en la clase chau 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 Gracias por ver el video.